Bueno chicos, somos Friday y os quiero un huevo. ¡A ver arriba! ¿Quién de aquí se la sabe? ¡Iremos fuerte! Despiertas una noche en la sombra de tus miedos Recuerdas lo que se acabó, ahora todo está tan lejos Olvida tus problemas, no descubres el recuerdo Y todo al final se acaba, pero tú no sabes que esto es Mira quién es, hasta el amanecer Y aunque no despediré, besándote otra vez Hasta que un vivo no pueda ver En tus sueños viviré, para verte otra vez Y será nuestra oportunidad Nada me haría más feliz, que si vienes es culpa a mí Cuando el sol se acabará Fuerte, fuerte Llevo hacia otro lugar, te quiero en el interior Y te ha despertado Y si no estás ¿Qué pasa? No soy vos Siento que te acabo de perder Siento que tu voz, que a mí soy yo Siento ese miedo en mi piel Tú sí que me estás contiendo Quiero ser tú, quiero ser tu piel Quiero ser tú, no sé que amanecer quizás En otro lugar Quiero ser la luz que te hagan creer Y te abrazo solo para poder soñar Y ver más aclar Quiero ser tu piel Quiero ser tu piel Quiero ser tu piel Y sé la verdad Que aún no sabe Una, dos, tres, uno, vosotros Mucho más fuerte Venga ¿Qué te pareció el concierto? Muy bien, me ha encantado, estoy empezando, vamos a ver lo que nos espera al futuro, pero tiene buena pinta ¿Qué te parece que uno de tus hijos se dedica a la música? Bueno, siempre ha sido su hobby desde niño, ¿no? De muy niño, él toca la guitarra, el bajo, ¿no? Desde hace los 10 o 11 años, ¿no? Es su hobby, se divierte, vamos a ver ahora lo que pasa al futuro, ¿no? Muy contento porque ha sido un concierto bastante guay Otro de los componentes del grupo, ¿qué tal el concierto? Ha estado muy bien, nos lo hemos currado mucho nosotros y veo que ha merecido la pena ¿El disco, cuándo? ¿Para cuándo el disco? Pues para cuando alguna discográfica se digne a ofrecernos algo bueno Aquí está el bajista, Paulo, ¿qué tal? Hola, eufónico Acabamos de hablar con tu padre Sí Entregado Vale, puedo ser increíblemente malo jugando, pero al menos el bajo lo domino Esto lo ha dicho Gracias, enhorabuena Nada, pues muchas gracias a vosotros por ser una radio tan maravillosa y espero que sigáis así Y que, joder, nos siga llenando las cosas Nada, pues muchas gracias